Bueno, estoy preparando para hacer... Voy a poner esto, a ver qué se ve ahí... Bueno, ahí más o menos. Ya me he lavado las manos. Ya estoy picadero. Va de pequeño, eh. Aquí. Aquí. Pequeñito. Ponemos aceitunitas. Bien. 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 Aquí tengo los ajos. Los ajos. Mira, guarda aquí porque cuando hay pocos jugos... Pones aquí y no andan. Si conduces, las de uno para otro no andan. Y aquí está todo. Cigalas, gambas, mejillones y calamares. Pero me va a llevar un poco. Un poco de pollo.